Ahí arrancan los árbitros y a uno se van metiendo los dos equipos al unísono, al campo de juego como en el Mundial gran recibimiento para los protagonistas ahí está, ahí está la figura, ahí está la Tevez Manía el aluvión Tevez está revolucionado todo el mundo Boca y yo creo que también el mundo del fútbol, ¿por qué no? Domingo quería recuperar con Sibel y la perdieron, ¿eh? Atención que viene Pérez, el toque para Carlitos le va a pegar, le va a pegar le dio Tevez, Boloña, Palacio Pérez ¡Gol! 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 ¡De Boca! Apareció Pablo Pérez a buscar el rebote después del remate de Carlitos Tevez el tiro libre lo hace Fernando Gago ahí está Carlitos Tevez Monzón lo marca Bianchi Arce el centro de Monzón bajando la pelota Pérez Caleri dame la dice ¡Fue para Caleri! ¡Gol! 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 ¡De Boca! quiere Tevez de tiro libre ¡Gol! 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 ¡Gol!